Buenas noches queridos amigos, queridos alumnos, papás, mamás. Vamos a ver un tema muy interesante el día de hoy. Internet. Internet de la gran red de redes, la que maneja todo el mundo, ¿sí? Y en ellas están incorporadas todas las computadoras. Así que sintéticamente vamos a dar la explicación y obviamente la actividad. Nosotros al costado tenemos los navegadores, que gracias al navegador podemos poder pasear por las distintas páginas de Internet. La tarea va a ser la siguiente. Ustedes en una hoja van a tener que dibujar estos navegadores que están aquí y darles sus nombres y sus respectivos colores. Pero dentro de ellos hay uno que no corresponde al navegador. ¿Cuál será? Bueno, le sacan una fotito y lo envían, ¿sí? Le hacemos toda la actividad en el cuadernito, sacamos foto, la invitamos a la seño para que reciba el archivito y después la seño me lo va a pasar a mí o al grupo que corresponde. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Chau, chau.